Y vamos a empezar con eso, con la fiesta que hizo noticia. Una fiesta que terminó con un muerto a balazos. Un balazo que le cayó en el pecho a uno de los asistentes. Esta fiesta causó mayor revuelo y tuvo mayor interés por el hecho de que una congresista, Roselia Murús, estuvo allí. Estuvo en esa fiesta que terminó con esta persona muerta. Pero, ¿qué es lo que sucedió exactamente allí? Esta noche, por primera vez, vamos a mostrarles videos de las cámaras de seguridad que permiten hacer la cronología de lo que sucedió para entender mejor por qué tuvo este trágico fin. Dayana, sí, esa es la que ha hecho el reportaje. Las imágenes de esta cámara de seguridad, ubicada frente a la casa del cumpleaños del pretendiente de la congresista, Roselí Murús, se muestran por primera vez. Aquí se ve con claridad lo que ocurrió casi a la medianoche. Imágenes que permiten reconstruir, minuto a minuto, los momentos previos al homicidio ocurrido en la celebración del ex congresista Paul García. Una noche de fiesta y muerte que ha dejado muchas interrogantes sobre la presencia y la participación de la congresista de Avanza País. Uno no sale sabiendo a qué hora exactamente se retira, pero lo importante es que las filmaciones de la misma municipalidad del INSE aparecen a la hora exacta donde yo paso a retirarme con mi auto personal, con mi chofer personal. Eran las 12 y 36 de la madrugada del domingo 1 de octubre. Es la cuadra 9 de la calle Trinidad Morán en INSE. De pronto, del local donde se realizaba la celebración, vemos salir a la congresista Roselía Murús, apoyada del cuello de Paul García. Junto a ellos aparece Alicia Guillén, una trabajadora de la tercera vicepresidencia del Congreso. El chofer de la congresista acerca el automóvil, mientras que Amurús tambalea en las gradas. Logra sentarse para tomar un descanso y otras dos trabajadoras de la tercera vicepresidencia se acercan para ayudarla. Pasan los minutos y Paul García y las otras personas parecen esforzarse por poner de pie a Amurús, hasta que por fin caminan con dirección al automóvil estacionado frente a la casa. Ingresa la parlamentaria y Paul García sube por el otro extremo del vehículo. La trabajadora Alicia Guillén no se separa de la congresista hasta que todo está en orden. El auto arranca y Roselía Murús junto a Paul García abandonan la fiesta. Trece minutos después, cerca de la una de la mañana, cuando la fiesta del ex congresista Paul García ya casi había terminado, se ve salir de manera abrupta y con violencia a un grupo de invitados. Es claro que una pelea había empezado en el interior de la casa. Del video se observa a Pedro Valdivia, de saco negro, y a su hermano Abel Valdivia, de camisa blanca. Ambos, a golpes y empujones, sacan al hoy fallecido Cristian Enrique, de camisa oscura, y a su amigo de camisa blanca, quien es el testigo que ha narrado a la policía los detalles del ataque. Las agresiones iban y venían entre ellos. Cristian, de camisa guinda, logra zafar y avanza hasta la pista, pero Pedro Valdivia va a su encuentro. Se siguen agrediendo. Se entrelazan por unos segundos a golpes. Mientras que su amigo se enfrenta con Abel Valdivia, Cristian corre y sale de la escena. Pedro Valdivia va en busca del amigo mientras que Abel camina con dirección a su carro. Abre la puerta, rebusca por debajo hasta que encuentra su arma. La rastrilla y sale a buscarlos, pero tropieza. El amigo aprovecha la caída de su atacante y huye por la misma dirección que Cristian, Pedro y Abel, con arma en mano, salen detrás de ellos. A solo unos metros de ahí, otra gresca se encendía. Era la pelea entre Luisao del Carpio y David Su, la actual y expareja de esta muchacha de blusa verde, llamada Rocío Beltrán. Ella es una de los tantos trabajadores de la tercera vicepresidencia del Congreso que acudieron a la fiesta del pretendiente de la congresista Amorús. Según dicen, el motivo por el que se inició el pleito entre el fallecido y los hermanos Valdivia fue por defender a Rocío Beltrán de las agresiones de estas dos personas ebrias que aún en la calle seguían enfrentándose. Mientras que a solo una cuadra, Cristian Enrique se desplomaba en medio de la calle tras recibir un disparo en el pecho proveniente del arma de los hermanos Valdivia. Segundos después, se ve que Abel regresa, guarda la pistola en la cintura, casi tropieza. Su hermano Pedro viene detrás, ambos van hacia su vehículo, abre la puerta y Abel ingresa rápidamente. Su hermano hace lo propio, antes ingresa una mujer, sube Pedro y huyen del lugar. Corro para la esquina y ahí encuentro a mi hermano tirado boca abajo. No, despiérdate, le digo, no, lo agarro, lo muevo y veo que es un charco de sangre. Ah, soy yo ahí, no sabía qué hacer. Oh, lo volteo, le digo, reacciona, reacciona, no, piensa en tu hijo, piensa en tu hijo. Hacía así, agarré y me levanto y voy a pedir ayuda. Los protagonistas de la otra gresca, Rocío Beltrán, su actual pareja y su ex, junto a otra mujer, optan por retirarse tras percatarse que Cristian estaba herido. Confirma mientras que se van que sabían que Abel portaba un arma. ¿Usted conocía a los hermanos Valdivia? Yo solo he conocido en el sentido de que sé quién es, porque lo he visto en un par de eventos sociales, abiertos, a Carlos Valdivia, que es amigo de Paul García, pero de ahí al resto de los Valdivia jamás. Uno no puede predecir ni prever, lamentablemente, a qué persona tiene de repente en la mesa el costado. Tras irse en el automóvil, los hermanos Valdivia tomaron caminos distintos. Mientras que Pedro llegó a la comisaría de Miraflores para denunciar que fue agredido en la fiesta, Abel se dirigió al aeropuerto y se fue a Colombia. Después de varios días detenido, Pedro Valdivia recuperó su libertad. Su hermano, Abel, todavía permanece en el extranjero. Fueron varias horas de música y baile al ritmo y estilo de Cuba. Los invitados disfrutaron de las orquestas en vivo, de los coloridos tragos y de la abundante comida. La congresista Murús niega haber organizado el evento. Sin embargo, lo que resulta extraño es la presencia de tantos trabajadores de su despacho y de la vicepresidencia Azucar. Entre los trabajadores del Congreso invitados a la fiesta para celebrar a Paul García, se encuentran Rocío Beltrán, Olenca Cajahuanca, Alicia Guillén, Daniela Quispe, Peter Jaime, Mayra Cabrera y Zenit Málaga. Fuentes de cuarto poder señalaron que precisamente Zenit Málaga habría sido el encargado de la colecta que aseguran se hizo entre los trabajadores para homenajear a García por sus 33 años con sabor a Cuba. Lo descarto completamente, completamente. ¿No se solicitó dinero a nadie? No, de parte mía, jamás en la vida, jamás, jamás en la vida. Si es que entre gente que conoce a Paul García han hecho algo al respecto, ese es su problema y más bien yo hago un llamado para que aclaren esa situación. Pero no fueron los únicos trabajadores del Congreso que también movieron las caderas en esta celebración. La esposa del fallecido Cristian Enrique Tirado y sus hermanos Ronnie y Eric también habían sido contratados en el Parlamento. ¿Tú conociste a la congresista Morús? Yo no tenía mucho trato con ella, o sea, sí la conocía pero no tenía confianza. ¿Pero ella te ayudó a ingresar o no? Es que yo no sabría decirte porque ella no me ha dicho algo así, ni siquiera he hablado con ella. Claro, ¿quién te hace el contacto? Es Paul. Yo hablo con Paul. ¿Pero cómo llegan ahí al Congreso? ¿Usted los recomienda para que pasen estos filtros? No, no, no. Yo no puedo recomendar ni referir a personas que no son parte de mi gente de confianza. Pero también la hermana de Paul García, Alejandra García Oviedo, fue contratada en un área que depende de la tercera vicepresidencia del Congreso. Y Alejandra García, que es hermana de Paul, ¿cómo termina trabajando en calidad legislativa, que es un área de la que sí depende de la tercera vicepresidencia? Ahí te comento. ¿Habrá tocado la puerta? ¿Habrá querido hablar con el jefe del área? ¿Usted no lo recomienda? No, yo no recomiendo. Yo no puedo recomendar, como te repito, a personal que no está dentro de mi cargo de confianza. Yo solamente lo que puedo es supervisar las áreas que me corresponden. ¿No cree que podría ser una falta ética el hecho de contratar a gente cercana, incluso a la familia de su pareja? Es que te diría así, como lo acabas de decir y ha salido de ti, contratar. Yo no he contratado a Alejandra García. La madrugada del domingo, Cristian Enrique murió de manera absurda. Era un realizador audiovisual, un joven talentoso que formó una productora con su familia y amigos del barrio. Era muy cercano a Paul García y se encontraba grabando ese día la fiesta junto a su hermano, quienes incluso actuaron en algunos capítulos de la serie Al Fondo Hay Sitio. Durante toda la semana la congresista Murús ha buscado desmarcarse de la fiesta de cumpleaños. Tampoco acepta tener una relación sentimental con Paul García. Pero su movimiento migratorio revela varios viajes juntos. En abril de este año estuvieron en Colombia. En mayo viajaron a Panamá. En junio en Europa. En julio en República Dominicana. Y en agosto en Argentina. Incluso dos de estos viajes se realizaron durante semanas de representación en el Congreso. Tú no puedes predecir cuándo va a ser una semana de representación. Y cuando tú programas un viaje personal, porque han aparecido solamente viajes como, que han coincidido con Paul García. Yo tengo viajes con mi familia, viajes con amistades. Porque nosotros no somos robots. Tenemos una vida privada. Y esos gastos de representación para esta semana que usted debió trabajar, ¿los devolvió? Por supuesto. Una fiesta de cumpleaños que terminó a balazos. Y que se convirtió en un verdadero escándalo político. Que ha puesto contra las cuerdas a la tercera vicepresidenta del Congreso. Pero que también ha sumido en un profundo dolor a la familia de Cristian Enrique. Que se entregue a la justicia. Que se aclaren las cosas conforme a ley. Nada más eso, que se entregue. Abel Valdivia ha reconocido ya el crimen, pero no lo reconoce como crimen exactamente, porque dice que actuó en legítima defensa. Estas imágenes que ustedes acaban de ver en el reportaje de Dayana Cieza, la verdad ponen en duda esta teoría. Porque lo que se aprecia claramente es que los hermanos Valdivia persiguen a quien termina siendo la víctima, incluso cuando él sale corriendo y trata de evitar un final fatal. Cuando Abel Valdivia saca el arma del auto, Cristian Enrique sale corriendo. Es muy difícil argumentar una legítima defensa de alguien que se encontraba huyendo. En todo caso, será la justicia la que tenga que determinar eso. Lo que va a tener que determinar el Congreso es si todas las cosas que se han descubierto a raíz de esta fiesta y que involucran a la congresista Amuruz, ameritan o no una censura. Porque ella es la tercera vicepresidenta del Congreso y por cosas menores han censurado ya antes. Recuerden a Lady Camones, por ejemplo. Aplausos